Para realizar un bloqueo del nervio interescaleno guiado por ecografía, se utiliza transductor de matriz lineal con un tipo de examen de nervio. La profundidad prevista aproximada es de 1 a 3 centímetros en un adulto de 80 kilogramos. El paciente se coloca en una posición reclinada a 45 grados con una almohada debajo de la cabeza y la cabeza girada hacia el lado opuesto. La exploración se inicia con la búsqueda y señalización de la región supraclavicular del plexo brachial. El transductor se coloca detrás del punto medio de la clavícula, con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente en posición a las 3 en punto. La arteria subclavia se muestra como una estructura pulsátil redondeada por encima del reflejo brillante de la primera costilla. La pleura se muestra como una reflexión hiperecoica brillante con una profundidad igual o superior a la primera costilla. Los nervios del plexo brachial se encuentran detrás o encima de la arteria subclavia. Los nervios se muestran como círculos oscuros hipoecoicos dentro de la fascia brillante hiperecoica que rodea el plexo brachial. Para identificar la región interescalena del plexo brachial, deslice lentamente el transductor hasta el cuello. Los músculos interescalenos encuadran los nervios del surco interescaleno. Los nervios cambian de forma de racimo de uvas en la región supraclavicular a eslabón de cadena en el surco interescaleno. Las raíces nerviosas C5 y C6 se muestran en tres círculos. La arteria carótida pulsátil hipoecoica se muestra en posición medial al músculo escaleno anterior. La aguja puede avanzar utilizando una técnica sobre plano o fuera de plano. Para utilizar una técnica sobre plano, la aguja se coloca a uno o dos centímetros en el lateral del transductor y avanza debajo del transductor hasta que la punta se encuentra justo detrás o entre las raíces nerviosas C5 y C6. La anestesia local se inyecta gradualmente cerca de las raíces nerviosas. Si la propagación de la anestesia local no surte efecto, puede redirigir la aguja. No es necesario aplicar anestesia local anterior y posterior en las raíces nerviosas. Solo es eficaz la propagación posterior de la anestesia local.